Música Sombra de un amor que pasajero por mi vida transito Sombra de un querer que nunca he vuelto a ver hasta el día de hoy De un recuerdo sombra Sombra de unos labios que besaron todo mi cuerpo Sombra de su cabellera Sombra de su piel morena Sombra de sus manos, de su aliento, de su recuerdo Solo quedó la sombra Solo quedó la sombra ¡Ven y chequea! Sombra de tus besos, tus besos Me hace morder los labios solo su recuerdo Recuerdo, recuerdo De sus hermosos ojos que nunca he vuelto a ver Sombra de su cuerpo, su cuerpo De sus pasos que despertaron la tierra dormida Su sonrisa, sonrisa De su cuerpo decorando la playa escondida Sombra de su olor, de su olor Sonrisa inocente en sus labios ardiendo Sombra de su amor, de su amor La frescura de su piel, con la fragancia de una flor Y cuando suena el campan solo se ve la sombra de su cuerpo De su cuerpo asombra De su cuerpo asombra ¡Ven y chequea! 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 ¡Sequiel! 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 En su cuerpo sombra Que a mí que me he buscado el color ¡Sombra! La valencia de tu piel De tu cabellera de tu olor tanela En su cuerpo sombra De tu piel morena ¡Sombra! En la playa escondida busco la arena Y solo encuentro tus huellas Es tu cuerpo sombra Sombra